La tasa de subempleo en Honduras aumentó entre 2009 y 2019 en más de un millón de personas, hasta alcanzar los 2,4 millones de subempleados, lo que supone el 63% de la población económicamente activa, según un estudio divulgado en Tegucigarpa. Titulado El subempleo, una alternativa laboral para paliar la situación socioeconómica y una contradicción para el desarrollo socioeconómico de Honduras, este señala que en el periodo de referencia, el subempleo invisible por ingresos y visible por horas trabajadas en promedio representó 52,1%. Según el documento, el subempleo visible representó el 11,3% y el invisible un 40,8%. Este último registró un notable crecimiento evidente a partir de 2009, año en el que el expresidente hondureño Manuel Zelaya fue derrocado del poder. 2,4 millones de hondureños están subempleados, es decir, trabajan más horas de las que querrían y ganan menos de lo que establece la ley. Además, pierden poder adquisitivo, estabilidad laboral y acceso a los beneficios de la seguridad social. El subempleo ha aumentado en más de un millón de personas que están económicamente activas, pero no tienen un empleo fijo, están en un trabajo precario, con jornadas de larga duración y con salarios de subsistencia. El subempleo no ha sido considerado en las políticas laborales, por lo que la tasa de subutilización de la fuerza laboral ha aumentado y más del 63% de la población económicamente activa tiene problemas de empleo. Además, el estudio destaca que la población sin problemas de empleo disminuyó del 59,8% en 2009 a 39,4% en 2019, lo que evidencia un deterioro del funcionamiento del mercado laboral hondureño. El informe fue presentado virtualmente por Héctor Figueroa y Alejandro Melgar, expertos del Observatorio Demográfico Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.